Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El niño fue apasionado Y ahora sufre por amores Su panza en la su boca Un recuerdo sus sabores La tonta desmemoriada Lo han negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Si ha entristado un indio Por cuestión de amores Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera te pica Y tú al rato Te rajas Como que te sobran Los sentimientos Siempre y cuando Haya dinero por medio Pero este indio Tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes Para levantarse Y a levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Lo que ha hecho Antes Un indio Un indio Por cuestión de amores Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera Cualquiera te pica Cualquiera te pica Y tú al rato Te rajas Como que te sobran Los sentimientos Siempre y cuando Haya dinero por medio Pero este indio Tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes Para levantarse Y a levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Antes Y a levantarse Jamás recoge Lo que han recogido Antes Me da terror Que me descubra Mi segunda vida Que se me escape El nombre de ella En cualquier momento Ya se da cuenta Que mi ropa Huele a piel ajena Me da vergüenza Imaginar Que sepa que le miento Me da coraje Ser el pez Que se trago el anzuelo Para caer Entre las redes De esta situación De enamorarme De dos ángeles Al mismo tiempo Sin alguna Ese ha sido Mi más gran error Y ahora ¿Cómo le hago? Para apagar el fuego Que me está atormentando Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando Los días que pasan Para volver a ver Nos desbordando Desbordando de deseo Con los labios hambrientos De comernos Que es un beso La mitad de mi vida Es la mentira Más bella No pudiera elegir Yo las amo A las dos Moriría sin ella Que me está atormentando Que me está atormentando En la casa De cantar Siento un vacío por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos que su beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Cantando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conozcas mis miradas Tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Y espero esa sonrisa Porque así se te nota Te brillan los ojitos Si te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé tenerte Y entre beso y despacito Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Y entre beso y beso Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Que me calles Que me calles con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé tenerte Porque nos toca Aceptar ser solo amigos Y al saludarnos Simplemente dar la mano O conformarnos Con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta Que en tu vida no soy nada Si eres la luz Que iluminaba Mi camino Eres mi panino Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida Si no hay fersas Cómo olvidarte Si he perdido la paciencia Cómo olvidarte Si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados besos De qué nos sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hubo más Que extrañarte Vida mía Cuánta llamada Contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido Tras tu recuerdo Cuántas miradas Te han hablado Sin decir palabra Esto es difícil Cuando el amor no acaba Perdí la cuenta De las veces Que le he hablado a Dios Pidiéndole Que por favor Nunca me olvide Mientras yo trato De olvidar Este imposible Suen egoísta Tal vez Porque yo te amo Cómo olvidarte Si te pienso Todo el tiempo Cómo morar En las bregas De tus alocados besos De qué nos sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo Y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hubo más Que extrañarte Vida mía Cómo mirarte Como amiga Cuando he tenido Tu cuerpo Cómo olvidarte Si te pienso Todo el tiempo Cómo morar En las bregas De tus alocados besos De qué nos sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo Te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo Quisiera Quisiera nunca Haberte conocido Ni jamás Haber probado De tus besos Quisiera Haber nacido En otro siglo Y así evitar El daño Que me has hecho Quisiera Quisiera repetir Ese pasado Que dejó tantas heridas En mi alma Para no cometer El mismo error Y hace evadir Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pusido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Lo dices Que te dejé sola Y para colmo De mis males Solamente yo sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he dependido La gente me juraba Que no me convenía Sé que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pusido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Y para colmo De mis males Solamente yo sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he dependido La gente me juraba Que no me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Tienes corazón de piedra Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito Ven a mis brazos Ven a recostarte Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo considere Porque él no lo ha hecho Sé que te comes Las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amar Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un script En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Que harán tus zapatos Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mí Las mismas que yo Como un tonto hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer Lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme El corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste Junto a él Y si tu amor No vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer Un álbum De tus alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor No vuelve Pintando las paredes Con tanto recuerdo Rayándome la vida Con tanto silencio Llorando como un niño Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y hoy que sabrá mi canción Ya no puedo estar sin ti Arrolladora Por tu amor Renuncié a mi vida Por vivir tu vida Rematé mis sueños Por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves No hay remedio Te odiaré Y aunque parezca Absurdo al tiempo Te amaré Pues está claro Yo no sé Vivir sin ti Y si tu amor No vuelve Mi alma Irá a buscarte Lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas Llenas de silencio Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tengo herido Y hoy que sabrá mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Cedí Porque me dio la gana Porque trae el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaba Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y si Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es corta Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdones Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte Deja de confundirte No vengo a pedirte Quien me perdones Quien me perdone Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Si como lo que Digo Quien me perdone Kindim Es mejor sin ti Para no pelearme con tu forma de pensar Para no agotarme intentando controlar Tus malditos celos que no van al caso Ya lo pensé bien y ya no me caso Es mejor sin ti A mí no me gusta que me quieran imponer Y no me prometas que te vas a componer Eres la pareja que estaba buscando Y ya no te pienso seguir aguantando No será contigo la familia hermosa que he soñado Tanto niña caprichosa Eres lo contrario a lo que necesito Deje de creerte, de sentir bonito No será contigo la boda en la iglesia Ni tampoco la luna de mi en la iglesia Eres complicada, eres inmadura No entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo cabecita dura Es mejor sin ti Para no agredirnos por cualquier estupidez Para no dar vueltas a hospitales por estrés Sacarme los ojos son tus intenciones Y sospecho que odias las negociaciones No será contigo la familia hermosa que he soñado Tanto niña caprichosa Eres lo contrario a lo que necesito Deje de creerte, de sentir bonito No será contigo la boda en la iglesia Ni tampoco la luna de mi en la iglesia Eres complicada, eres inmadura No entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo cabecita dura 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 Lo hiciste otra vez Eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Jugaste otra vez ¿Por qué volviste y me insistías? Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Me acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecías Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Me aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente sabría que pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Me acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecías Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente sabría que pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu obra Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te robaré Perdí mi tiempo al querer volver Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoco es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor a lo mejor A lo mejor tus brazos serán falso Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus brazos serán falso Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré 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 No te buscaré